Quedé viuda desde muy joven, con cuatro niños, bien pequeños. Decidí meterme en el muelle, a sollo del barco, porque quedar viuda con cuatro muchachos es trabajar para echar a tus hijos adelante. Mi mamá estaba en un grupo que le hice en Centro de Madres, y ella me inscribió, a mí no me gustaba, porque yo le decía, a mí no me gusta la cosa de mujer. Pero en el próximo curso, dijeron, ah, ¿qué? El curso de lencería, dije yo, este lo voy a hacer ahora para yo beneficiarme. Ahí comencé a enamorarme de mi corcha, de cómo la gente me decía, mira qué linda está mi cortina. Cuando yo supe, fue una reunión y yo fui a esa junta. En ese equipo de empresarialidad femenina, comencé a cambiar mi forma de ser, y eso hizo cambiar mi vida, tanto económico como personalmente familiar. Me enseñaron cómo ahorrar los beneficios que yo invertía y los beneficios que yo iba a sacar. Y yo no pensaba hacer esa casa y mirar dónde va mi casa. Yo no pensaba tener una nevera en mi casa, porque no tenía la posibilidad, porque todo lo gastaba en otra cosa, y tengo una nevera y un freezer. El programa me encantaría que vuelva, pero no para mí, sino para yo llevar mujeres para que le enseñen a mirar de frente el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!